El próximo 26 de abril. Aquí tenemos el stand de Rusia, país invitado a esta feria de la construcción. Y es solamente una breve descripción de lo que ahora mismo está aconteciendo, previo a la ceremonia inaugural, que en breve dará inicio a esta feria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.